Bienvenidos a Versatile Sports Edinson Cavani ha sido una de las figuras en la victoria del Manchester United como visitante frente al Everton por los cuartos de final de la Carabao Cup con marcador final de 0 por 2 El delantero uruguayo fue decisivo al marcar el gol que rompió el empate hasta el minuto 88 luego de una asistencia de Anthony Martial Sin duda Cavani una vez más ha mostrado su jerarquía y vigencia como goleador top pero como han calificado la prensa inglesa el partido de Edinson Cavani ante los Toffees La BBC calificó al delantero uruguayo con 8 puntos y lo dio como el jugador del partido Un brillante gol tardío de Edinson Cavani le valió al Manchester United un lugar en las semifinales de la Carabao Cup a costa del Everton El impresionante esfuerzo de Cavani desde 20 yardas terminó con la resistencia de los anfitriones frente a 2.000 fanáticos justo cuando el juego parecía encaminado a los penaltis Para Sky Sports Cavani también fue el jugador del encuentro y también le dio 8 puntos de calificación Cavani que pudo haber tenido un poco de suerte de estar en el campo en ese momento después de un choque con Jerry Mina al comienzo de la segunda mitad Encontró la esquina inferior en el minuto 88 para romper el punto muerto en su choque de cuartos de final el miércoles por la noche Mientras que el suplente marcar selló la victoria con la última patada del juego en Godison Park Por último, el diario de Zoom también calificó a Edinson Cavani con 8 puntos y publicó Realmente animado desde el principio y nunca tiene miedo de apretar el gatillo Incluso desde ángulos estrechos Y brillante final para su gol tardío Suerte para evitar el castigo por instigar una pelea sin balón con Mina Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versailles Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto ¡Gracias!